Donde Deportes Castro tiene una ventaja de 2 a 0 ante Colo Colo, el cuadro popular que obviamente sufrió ante la figura de Terrence Thomas, un jugador clave por lo menos en estos encuentros, en la nota de Víctor Flores. Gallardo jugando con Thomas. ¡Thomas! Es hasta ahora el hombre de la serie. Terrence Thomas fue el jugador de los dos primeros duelos de la serie final en la Liga DirecTV. El experimentado norteamericano de 34 años ha sido clave en la ventaja chilota sobre Colo Colo. Los chilotes ya tienen la serie 1 a 0 arriba. Ahí está Thomas. 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 ¡Thomas! ¡Fenomenal Thomas! ¡Fenomenal Thomas! ¿Sabe qué más? Yo tengo ya a mi jugador de DirecTV. Claramente es un candidato importante el día de hoy. Anotó 21 puntos en el juego 1, pero en el segundo demostró toda su calidad. 31 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias. Lanzó para un 77% en tiros de campo. Convirtió 4 de 5 triples y selló el juego con esta anotación. Ahí va Gallardo jugando con Thomas. Le marca Oluis Majolo. Thomas. ¡Miren lo que hace Thomas! ¡Es un Glover Trotter! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Tripleazo! Espectacular es el show de Thomas que se inició para poder cerrar el juego. Está en bomba el partido. Está en llamas. Véalo. Miren lo que hace ahí. El cuarto triple de Thomas. Mira, 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 un jugador y una guinda. Todo se trata de Jesucristo. Estoy muy agradecido de él. Esto es un gran honor por nuestro duro trabajo. Es para los fanáticos. Y si jugamos como equipo podemos ganar el campeonato. La humildad de un hombre que ha tenido pasos por el básquetbol de varios lugares del mundo y que ahora encontró un lugar en una de las tierras más neutrales de nuestro país donde se vive y respira. La básquetbol ahora irán por el premio mayor el campeonato de la Liga DirecTV. ¡Excelente, Thomas! ¡Tomas! 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 ¡Sos! ¡Sí!